Miguel Ángel López ha conquistado la cima del Col de las, tras imponerse en sus impresionantes rampas por delante de Roglic y Pogacar, que ha perdido 15 segundos con su compatriota, y se ha situado a 57 segundos en la general. Por su parte, el colombiano de la Astana se ubica 3-0 a 29 segundos de la segunda plaza, en la general, por delante de Richie Porte y Rigoberto Urán. Aquí te dejo la clasificación de la etapa. En primer lugar, ha llegado el Superman López, con un tiempo de 4 horas 49 minutos y 8 segundos. En segundo lugar, ha llegado Primoz Roble. Superman López le ha sacado 15 segundos. Y en tercer lugar, llegó Tadej Pogacar, sacándole 30 segundos. Después llegó Cerkus, este corredor americano, a 56 segundos. Y después, en la quinta posición, entra Richie Porte a 1-1. Seguido, en la sexta, Henry Mass, a 1-12. En la séptima casilla, entra Mikel Landa, a 1-20. En la octava, Adam Jace, a 1-20. Y Rigoberto Urán, que está ubicado en el tercer lugar del podio, entra a 1-59. Y por último, en la décima casilla, entra Tom Dumoulin, a 2 minutos 13 segundos. Y la clasificación general, queda de la siguiente forma. En primer lugar, tenemos a Primoz Roble. Segundo lugar, para Tadej Pogacar, a 57 segundos. Y Superman López, que se mete al tercer cajón, desplazando a Rigoberto Urán, está a 1-26. En la cuarta casilla, se encuentra Richie Porte, a 3 minutos 0-5. En la quinta colocación, está Adam Jace, a 3 minutos 14. Y en la sexta ubicación, está Rigoberto Urán, a 3 minutos 24 segundos. Seguido por Mikel Landa, a 3 minutos 27. Henry Mass, en la octava colocación, a 4 minutos 18. Noveno lugar, para Tom Dumoulin, a 7 minutos 23. Y en la décima casilla, para Alejandro Valverde, con 9 minutos 31 segundos. Pero, ¿qué nos espera para mañana en la etapa 18? Una jornada con más de 4,000 metros de desnivel acumulado, será en donde los capos pondrán toda la carne en el asador. Y con una llegada hacia abajo, después de cubrir los 168 kilómetros de constante sube y baja. Donde no habrá ni un tramo de llano. El plateo de Gliérez, y sus 6 kilómetros al 11, por ciento de desnivel medio. Y con un tramo final de tierra, que provocarán algunos movimientos entre los favoritos. Aunque se corona a unos 30 kilómetros de la meta, pero tendrá bonificaciones para los primeros que lo coronen. Y que no te pierdas para mañana, el siguiente resumen de la etapa.